La chica que está contigo, sin tú darte cuenta, siempre se mete conmigo, cuando te das la vuelta. El que siempre le da placer soy yo, el que va a verle en la noche siempre soy yo. Conquícate el saldo de tu celular soy yo, y cuando te vas, ¿quién la va a buscar? Soy yo, y ¿qué le voy a hacer? Si me llama a mí, quiere ser mi mujer. No tengo las culpas de ser quien le gusta demasiado, tú no lo has notado, y para acabar lo nuestro es algo descomunal. Tenemos algo solo nuestro que se ve bastante rica, dormimos abrazaditos, soy su cantante preferido, soy su lo que sé, soy yo el más favorito. Soy yo, hay el que siempre le da placer soy yo, el que va a verle en la noche siempre soy yo. Conquícate el saldo de tu celular soy yo, y cuando te vas, ¿quién la va a buscar? Soy yo, y ¿qué le voy a hacer? Si me llama a mí, quiere ser mi mujer. Si saliendo tonto tú la llames y no responde, acaba de estar conmigo, sé que sabes tú bien dónde. Vivimos hace años, yo no sé qué te dijeron, yo no fui segundo ni tercero, fui primero. Y si tú le preguntas cada día con quién sales, sola te responde y te dice que no la llames. En el momento fui su novio, yo sé bien que tú lo sabes, pero si tú lo prefieres la llamo y verás que sale. La chica que está contigo, sin tú darte cuenta, siempre se mete conmigo. Cuando te das la vuelta, el que siempre le da placer soy yo, el que va a verle en la noche siempre soy yo. Conquícate el saldo de tu celular soy yo, y cuando te vas, ¿quién la va a buscar? Soy yo. Revolución, 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 muchachos aprendan de esto. Michelle Casual, Mecho Casanova. Angelo, Angelo, soy yo, y ¿qué le voy a hacer? Si me llama a mí, quieres ser mi mujer.